El gobierno necesitaría cerca de dos mil millones de dólares para cubrir el déficit fiscal de lo que resta de dos mil diecinueve. Expertos económicos analizan las posibilidades que tiene el Ejecutivo para conseguir financiamiento. Quedan casi dos meses para que el dos mil diecinueve termine y a la fecha el gobierno sigue gastando más de lo que ingresa al bolsillo del Estado. El déficit hasta agosto alcanzaría los dos mil millones de dólares. Hay cifras que el gobierno indica que podría estar llegando a mil quinientos, mil ochocientos millones, pero otros analistas señalan que podría ser superior a lo que el gobierno espera. ¿En función de qué? De que en el segundo semestre hay más gastos que se realizan como décimo pago, hay atraso con algunos proveedores, entre otras cosas. Para el analista económico Fidel Márquez son varios los factores que mantienen los números rojos, entre ellos que el verdadero recorte al tamaño del Estado sigue siendo materia pendiente. Y por otro lado se esperaba también que con los desembolsos del Fondo Monetario se lograra de una u otra manera que la inversión privada llegara al país, pero estamos viendo que la actividad económica del país está más bien sobre lo estancado. Y es que pese a los ofrecimientos, casi el treinta por ciento aún del presupuesto general del Estado se destina al pago de sueldos. Pero no es lo único que nos salió bien. El gobierno proyectó ingresos tributarios por quince mil doscientos veintitrés millones de dólares y apenas ha logrado recaudar el sesenta por ciento. Márquez se refiere también a los anuncios optimistas que se hicieron a inicios de año, como por ejemplo, recaudar mil millones de dólares por concesiones. Las concesiones van a tener resultados cuando el inversionista vea que puede invertir y que se rompe si su compás espera. El tercer desembolso del Fondo Monetario Internacional sería de doscientos cincuenta millones de dólares aproximadamente. Un dinero que sólo llegaría una vez que el Ejecutivo envía a la Asamblea las reformas tributarias, laborales y monetarias para su aprobación. El Ejecutivo tiene hasta el próximo lunes para enviar los documentos a la Asamblea. Yoana Ramos, veinticuatro horas.